Hoy les puedo decir, piensen lo que quieren, motívense, inténtenlo, y aunque piensen que no es fácil, les puedo decir que tampoco es imposible, porque si lo pueden soñar, lo pueden hacer. Todo depende de ustedes. Siéntanse orgullosos de quienes son, de sus raíces, y recuerden una cosa, la rodilla de los triunfadores tiene mucho más cicatrices que las de los perdedores, porque los perdedores en su primer caída se asustaron y decidieron no volver a intentarlo. No dejen que nadie se ponga en medio de sus sueños. Arriesguense a ser vistos en toda su gloria. Hoy están listos y son capaces de hacer cosas maravillosas en este mundo. Y cuando crucen esas puertas de este teatro con su título, tendrás dos opciones. Reconocer su grandeza y atreverse a ir por el mundo y por el triunfo, o encogerse ante el miedo y frustrarse de por vida. Salgan y demuestren las excelentes personas que son. No olviden que el esfuerzo de sus padres era para alimentar esa alma. Y pongan el ejemplo para los que vienen, porque ustedes saben que hubo muchos en el camino que perdieron su voz y no pudieron contar la historia que hoy ustedes están recibiendo.